La fecha de los Clásicos dejó pocas emociones y muchas historias. Entre ellas, en Rosario, previo al partido entre Central y Newells, el colombiano Campas fue a la manicura para ponerse coqueto dos días antes de jugar. Y eso desató el ida y vuelta de las declaraciones. Pero Miguel Orruso, perro viejo de esto, lo defendió a capa y espada. Primero, no conocen a los colombianos. Son cosas naturales. Encima le sacaron una foto, yo le pregunté y le cobraron. Pegó el ida. Pegó el ida. O sea, no puede ir a ti. Entonces, no tiene... Ahora, lo que parecía un cero a cero firmado, Malcorra lo transformó en un festejo interminable con su golazo. Y entre la alegría, se vio al colombiano redoblando la apuesta y luciendo sus uñas ante las cámaras. Pero el que entendió absolutamente todo fue Miguelo, que subió esto a sus redes y nos dio el folclore que nos gusta a la gente.